Música Tercer domingo de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 21 versículo del 1 al 19 En aquel tiempo Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades Se les aparecía de esta manera Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el decana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro les dijo voy a pescar Ellos le respondieron también nosotros vamos contigo Salieron y se embarcaron pero aquella noche no pescaron nada Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla pero los discípulos no lo reconocieron Jesús les dijo muchachos han pescado algo Ellos contestaron no Entonces se les dijo echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán peces Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro Es el Señor Tan pronto como se rompió Pedro Yó decir que era el Señor Se anudó a la cintura la túnica pues se le había quitado Y se tiró al agua Los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados Pues no distaba de tierra más que de 100 metros Tan pronto como saltaron a tierra vieron unas brasas sobre ellas un pescado y pan Jesús les dijo traigan algunos pescados de los que acaban de pescar Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes Eran 153 y a pesar de que eran tantos no se rompió la red Luego les dijo Jesús vengan a almorzar Ninguno de los discípulos se tendría a preguntarle quién eres Porque ya sabían que era el Señor Jesús se acercó tomó el pan y se los dio y también el pescado Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos Después de resucitar de entre los muertos Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos Él le contestó sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo apaciente a mis corderos Por segunda vez le preguntó Simón hijo de Juan me amas Él le respondió sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo pastorea mis ovejas Por tercera vez le preguntó Simón hijo de Juan me quieres Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería Y le contestó Señor tú sabes todo tú bien sabes que te quiero Jesús le dijo apaciente a mis ovejas Yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa E ibas a donde querías Pero cuando seas viejo extenderá los brazos Y otros te ceñirá y te llevará a donde no quieras Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios Después le dijo sígueme Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El evangelio de hoy tiene dos mensajes El primero el texto nos muestra a un grupo de apóstoles y discípulos Que después de la resurrección parecía no tener ideas muy claras sobre lo que tenía que hacer Pues habían vuelto a su antigua profesión de pescadores Aun cuando ya habían sido llamados para la pesca de hombres Fue así como a la madrugada cuando sus ánimos estaban vencidos Por el desaliento ante una pesca infructuosa Jesús les gritó desde la orilla Indicándoles el lugar donde seguramente encontrarían peces Así lo hicieron con el resultado que pescaron 153 peces Entonces se le iluminaron los ojos al discípulo Juan quien descubrió en aquel signo la evidencia de la presencia del Señor resucitado Después Jesús les sorprende con su señal inconfundible La comida fraterna que recordaba la Eucaristía ¿Qué significa aquella pesca milagrosa? Se trata en primer lugar de la ratificación que hace Jesús Del sentido evangelizador de la comida cristiana Hay que lanzar las redes en nombre de Jesús Confiando en su palabra Aun cuando las circunstancias del tiempo de los hombres Parezca abogar por lo contrario Y no hay que temer que se rompa las redes Porque la nueva comunidad surgida de la Pascua Tiene en sí la capacidad del espíritu Para abarcar en su seno a toda la humanidad Que está esperando la palabra de esperanza de Cristo resucitado Según los antiguos eran 153 las especies de peces Que existían en los mares Al mismo tiempo 153 era una cifra Que simbolizaba la totalidad de los hombres Llamados a recibir el mensaje evangelizador El mensaje de salvación no podía quedar encerrado en cuatro paredes Toda la humanidad debe llegar a ser la gran casa En la que viva una nueva humanidad Regenerada por la fe en Cristo resucitado El segundo mensaje es superar la tentación De convertir el universalismo de la fe En una forma de poder y dominio sobre los hombres Jesús le pide a Pedro que si en verdad lo ama Que cuide su rebaño de ovejas y corderos Una comunidad que deberá ser regida por Pedro En nombre del Señor Jesús Jesús le exige a Pedro una triple confesión de amor Como si con ellos ya parara la triple negación Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablas, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano El viejo Pedro, el Pedro de la espada y de la violencia El Pedro de las disputas por el primer puesto Tenía que morir ahora para convertirse en el Pedro del amor De la renuncia y de la entrega por sus hermanos Se le otorga la primacía, pero como buen pastor Si quería seguir a Jesús empuñando su misterio callado No podía sino hacerlo a través del mismo camino del Maestro Amor, generosidad, servicio fraterno y obliación total de sí mismo Si es el amor lo que transforma al hombre en discípulo de Jesús Es solamente el amor de los cristianos y de los pastores En particular lo que permitirá que la red no se rompa Pero si opta por Jesucristo Se deberá renunciar a toda forma de ambición, poder y violencia Para abrazar el nuevo camino que Jesús le propone Así tiene que reinar en las relaciones internas de la comunidad eclesial La pregunta de Jesús, Pedro, ¿me amas? Debería ser la pregunta que hoy la comunidad haga a sus pastores Y estos a sus comunidades ¿Es el amor lo que mueve a los párrocos, a los obispos, al Papa? ¿Es el amor lo que nos rige en nuestra vida cristiana? ¿Es la pregunta que el Señor resucitado nos plantea en nuestra comunidad? ¿Es el amor lo que permite a Pedro entrar en una relación viva con Jesús resucitado? ¿Y lo que nos puede introducir también a nosotros en el misterio cristiano? El que no ama apenas puede entender algo acerca de la fe cristiana El amor brota de nosotros cuando comenzamos a abrirnos a otra persona En una actitud de confianza y entrega La fe cristiana es una experiencia de amor Por eso creer en Jesucristo es mucho más que aceptar verdades acerca de Él Creemos realmente cuando experimentamos que Él se va convirtiendo en el centro de nuestra vida Solo podemos creer en Jesucristo En el supuesto de que queremos amarle Y tengamos valor para abrazarle Este amor a Jesucristo nos lleva a amar a las personas Jesús hoy nos pregunta ¿Tú me amas? Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones